¡Viene el enfrentoso! Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. ¡Scampo! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡No! El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, ¿cómo el 9 no va a ser el goleador? Cuando tenés uno que saca bien los córneres y otro que cabecilla mejor, ¿en qué termina la jugada, Fernando? ¡Gol! ¡Fen! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. El partido que recibe su primer gol. ¡Gol!